Bien, pues lo primero, daros la bienvenida y presentarme. Yo soy Fernando Estellé, soy el director académico de este título, que es el máster oficial en ganadería de precisión de la Universidad Politécnica de Valencia, que se imparte dentro del ámbito de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la propia universidad. Y, bueno, es un título bastante reciente, se va a impartir el próximo curso, la tercera edición del título, bastante novedoso, pero realmente viene de la reconversión de un título antiguo, un máster en producción animal, que existía ya dentro de la universidad, que, bueno, se ha modernizado y ha cambiado en sus contenidos, pero tiene una larga tradición. La idea ahora es contaros de una forma muy breve, muy rápida, el máster, de qué va el máster, cómo funciona, qué se incluye dentro del máster y cuáles son los objetivos, pero obviamente lo más interesante de este tipo de sesiones es atender a vuestras consultas, vuestras preguntas y las dudas que os puedan surgir tras la explicación. Bien, como os decía, este máster es nuevo y se centra en algo que es realmente novedoso, que es la ganadería de precisión y es siempre un poco una pregunta que nos hacemos, últimamente se escucha mucho hablar de ganadería de precisión, pero me gusta siempre empezar definiéndolo, ¿no? ¿Qué entendemos por ganadería de precisión? Porque muchas veces, incluso algunos ganaderos se ven como asustados, bueno, es que nos van a sustituir por máquinas, ¿no? Ahora que tenemos tan de moda la inteligencia artificial y todas estas cosas, vamos a desaparecer como tal, nada más lejos de la realidad. La ganadería de precisión simplemente es un concepto en el cual desaparece el concepto del rebaño de animales, ya dejamos de tratar a todos los animales por igual, tratarlos en grupos para hacer un trabajo individualizado en el cual prestamos atención exactamente a cada animal, lo que necesita, cómo está en cada momento y eso nos permite ser muchísimo más finos, mucho más precisos en la gestión de la ganadería y en la gestión de lo que es la producción animal, con todas las implicaciones que eso tiene. Desde luego, nos vemos ahora mismo en un contexto en el cual la ganadería tiene que respetar al medio en el que estamos, cada vez estamos viendo más noticias del alto impacto que tiene la ganadería, de cómo agota los recursos y demás, que, bueno, siempre hay más ruido normalmente que realidad, pero es verdad que tenemos que producir respetando mucho al medio, sin olvidarnos, obviamente, de que cada vez la sociedad nos exige más que respetemos a los propios animales, los estándares de bienestar animal y de protección de los animales son más altos y van a seguir incrementándose en el futuro, por lo tanto tenemos ya que pensar en esa ganadería basada en que el animal expresa sus máximos productivos, siempre desde el respeto a lo que el animal requiere, y una parte que muchas veces se nos olvida que es el respecto a los productores. El objetivo de cualquier sistema de producción actual, sea ganadero o sea de cualquier rubro, de cualquier ámbito, es que los productores vivan lo mejor posible, que tengan el máximo beneficio, desde luego, en este entorno en el que estamos trabajando, respetando a los animales, respetando al medio, pero sin olvidarnos de que esto tiene que ser una actividad económica, productiva y que la gente pueda vivir lo mejor posible. Y creo que la ganadería de precisión actúa muy bien o nos permite trabajar muy bien en todos estos ámbitos. Lógicamente, el objeto que tenemos detrás de todo, no dejemos, no perdamos nunca el foco, es que estamos proveyendo de alimentos a la sociedad, una sociedad cada vez más exigente y con más personas, que tienen que ser de calidad y tienen que ser seguros. Esto es algo que damos por supuesto, que damos por básico, pero que muchas veces está bien que nos recuperemos y que nos acordemos. Todo está muy bien, el bienestar animal, el medio ambiente, que sea económico, pero tenemos que estar dando de comer a la gente y dar de comer algo de calidad y algo que sea seguro. Bueno, siempre me gustan, esta foto ilustra muy bien. Estamos hablando de una ganadería que ya está mirando hacia el futuro, pero que es presente. A día de hoy, casi todas las ganaderías, más o menos extensivas, más o menos desarrolladas, están implementando ya sistemas de ganadería de precisión. Desde cosas muy sencillas, como puede ser simplemente monitorizar las condiciones de temperatura que tenemos en la granja, que sería un primer paso muy elemental, hasta sistemas muchísimo más complejos, como vemos en esta imagen, con análisis de termografía, de cómo están cambiando las temperaturas a nivel interno del animal, o, bueno, la imaginación es nuestro límite, porque efectivamente se están desarrollando mucho las tecnologías. Me gustaría contaros un poco el proceso en el que nace este máster, porque creo que es interesante saber siempre, cuando uno se mete en algo así, entender de dónde viene. Para que veáis esto, el máster nace, como os decía, teníamos un máster anterior en producción animal, pero este máster pensamos que ya tocaba renovarlo, y lo que hicimos fue encuestar a empleadores, a las empresas, empresas de todo tipo, desde ganaderías propiamente dichas, hasta empresas tecnológicas, empresas de alimentación animal, empresas de desarrollo molecular, es decir, mucho tipo de empresa, muy variado, y incluso a estudiantes, estudiantes y egresados. De ahí establecimos una comisión interuniversitaria, es verdad que no solo nace de esta universidad, la Universidad Politécnica, hemos tenido apoyos también de la Facultad Veterinaria del CEU, que tenemos aquí cerca en Valencia, para tener una visión también diferente y complementaria, que nos ha ayudado mucho, y en base a estas encuestas que hicimos, tanto a los empleadores como a los estudiantes y a los egresados, fuimos construyendo un poco la temática de lo que debería considerar el máster, que es un poco el resultado que os presento ahora. Es un máster de un año, de 60 créditos, con un perfil de acceso muy claro, es decir, aquí la persona que tiene que acceder a este máster tiene que tener un grado en Ingeniería Agronómica, o Zootecnista, o una cosa equivalente, o un licenciado en Veterinaria. Veis que estamos juntando dos mundos relativamente distintos, porque se puede venir más de la rama sanitaria, o de la rama más ingenieril, pero en ambos casos relacionados mucho con la producción animal. Y se estructura más o menos como vemos aquí en estos seis bloques. En un primer semestre, que arrancaría en septiembre hasta final de enero, tenemos tres grandes bloques, donde empezamos primero con una parte más introductoria de los retos de la ganadería de protección, es decir, qué hace falta dentro de la ganadería a día de hoy. Luego hablaremos de las herramientas que tenemos en ganadería de precisión para resolver o atender a esos retos. Y una parte que está a caballo entre los dos semestres, que veis que además tiene el mismo color, que realmente es el mismo bloque, que habla de la gestión de datos. Obviamente dentro de la ganadería de precisión, ahora mismo estamos generando muchísimos datos. Sabéis que el análisis masivo de datos, el big data, todas estas cosas están muy en boga. Bueno, no estamos ajenos a estos y es importante entender cómo se deben gestionar esos datos y tener las herramientas. Cuando vamos al segundo semestre, que es un semestre más ligero en la parte académica, tenemos una parte más teórica de gestión de empresas, porque nos lo han pedido las propias empresas. Cuando las hemos encuestado, nos han dicho que el perfil de alguien con una maestría o con un máster tiene que ser alguien que sepa controlar recursos humanos, que sepa gestionar una empresa, que sepa gestionar recursos económicos y proyectos. Y pensamos que era muy interesante introducirlo. Aunque parezca que no tenga que ver con la especialidad de la producción animal, es fundamental porque el perfil de la gente que egresa de este máster tiene que ser alguien de un nivel ya alto dentro de las estructuras de la empresa. Luego nos vamos a un bloque que lo he llamado de aplicación práctica, donde ya vamos a tratar de llevar los conocimientos que hemos ido adquiriendo a la práctica. Ya lo veremos, os explicaré bien. Y luego, finalmente, un trabajo final de máster, que esto es obligatorio en cualquier tipulación. Bien, desagrego un poco en las asignaturas que vienen en estas materias. En el primer bloque tenemos los retos de la ganadería de precisión, os decía, y hay tres asignaturas. La primera habla un poco de cómo es toda la cadena, es importante hacer el repaso de toda la cadena de producción, de toda la cadena desde la producción de los alimentos de los animales hasta el procesado de los mismos. Y durante toda esa cadena vamos a ir identificando los puntos clave que nos van a definir la calidad, la trazabilidad de estos alimentos y dónde se producen los impactos ambientales para poder reducirlos posteriormente. Pero es un poco entender o no, volver a refrescar todos los procesos productivos. La parte de los retos biológicos es la que nos va a explicar cómo los animales responden como responden y por qué tenemos estas señales, por qué un animal, una vaca rumia más o por qué una vaca rumia menos, por qué el comportamiento de descanso es tan importante. Esto va a ser clave para luego tomar las decisiones de, mira, realmente me interesa monitorizar cuando tengo un evento de estrés por calor, me interesa mucho monitorizar si los animales duermen por la noche o no, por qué es lo que me va a decir si están realmente sufriendo estrés o no. Y la parte de proyectos, veis que es una asignatura muy pequeñita, de un crédito que equivaldría a unas 10 horas de dedicación, es una asignatura, a mí me gusta mucho, muy bonita, porque lo que hacemos es traemos empresas que nos plantean retos empresariales. Es decir, mira, yo tengo un problema, por ejemplo, tengo una empresa que ha desarrollado un sistema de visión artificial para las vacas y me plantea, bueno, esto cómo lo puedo llevar al campo o qué tipo de soluciones podemos proveer. Bueno, pues nosotros vamos a, junto con la empresa, con reuniones continuas, vais a tener un tutor en la empresa y un tutor aquí en la UPV, vamos a ir proponiendo soluciones al reto que nos plantee la empresa. Es una asignatura que dura todo el cuatrimestre y en la que vamos empezando a conectar con las empresas y con la realidad del mundo de la producción. Por eso os digo que me parece tremendamente interesante. Un segundo, tengo aquí una admisión pendiente. Vale, vamos allá. Continuamos. Esta sería un poco la parte más básica, donde vemos el porqué, entendemos bien, refrescamos cómo funciona todo el sistema ganadero, vemos cómo responden los animales y planteamos estos retos transversales. El segundo bloque, ya nos vamos a las herramientas. Las herramientas tanto tecnológicas, como os estoy hablando, visión artificial, los sistemas de GPS, reconocimiento de los animales, acelerómetros que nos permiten saber si un animal se está moviendo más o menos. Todos tenemos un relojito de este tipo que nos dice si subimos escaleras o no. Lo mismo podemos hacer con los animales. Entender cómo funciona y para qué. No tanto en el desarrollo del sistema, que ya es un nivel superior vinculado muy a la ingeniería, sino sobre todo en el entender para qué sirve cada una de estas cosas, para qué se le puede dar uso y si realmente vale la pena o no en cada situación, en cada empresa o en cada ganadería, utilizar un tipo de tecnología u otro. Y una parte de la biotecnología, es decir, no toda la ganadería de precisión tiene que ver con mecanismos y aparatitos, sino que muchas veces estamos hablando ya de desarrollo de genómicas, de técnicas sanitarias muy avanzadas para evitar el uso de antibióticos, como pueden ser los fagos, como puede ser... Bueno, hay una amalgama de alternativas, nuevas aprovechamientos, enzimas para la optimización del aprovechamiento alimentario y tenemos muchísimas alternativas también dentro de la parte más biotecnológica que también pensamos que es muy interesante que se vea dentro del máster para entender todas estas tecnologías y ver cuáles se pueden aplicar y cuáles no en función de los retos que tengamos. Como os decía, la parte del bloque de gestión de datos, gestión de empresas, gestión en general, donde vamos a ver este Big Data, vamos a estar generando muchísima información, bien sea biotecnológica o tecnológica, muchísimos datos, cómo se trata esto. Es un reto que muchas veces muchas empresas nos lo dicen. Estamos generando tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Bueno, pues la idea es aquí daros un poco esas herramientas, que aprendáis a manejar el R, que aprendáis a programar de una forma muy sencilla, pero por lo menos que perdáis ya ese miedo y que conozcáis las herramientas que tenemos para analizar todos esos datos. Y la parte de dirección empresarial, competencias directivas. Como os decía antes, las propias empresas nos lo han pedido. Si yo contrato a alguien con un nivel de máster, quiero que sea alguien que sea capaz de organizar una empresa, de llevar un proyecto, de organizar el personal. Bueno, pues todo eso es lo que os vamos a estar dando aquí también una pequeña formación de cómo se tiene que hacer. Porque muchas veces nos vemos en la situación de tener que dirigir un equipo sin que nadie nos haya enseñado cómo hacerlo. Bueno, pues eso es lo que tratamos de solucionar. Y la parte de aplicación práctica que os decía antes que os explicaba ahora, aquí hemos abierto dos ramas, dos posibilidades paralelas. Es decir, o elegimos una o elegimos otra. Podemos, si nos gusta más o tenemos más pensado ir a hacer una tesis o dedicarnos a la investigación, hacer una asignatura que se llama Iniciación a la investigación, que ahora explicaré un poco en qué consta, pero va más enfocada a aprender la investigación, aprender del mundo de la investigación. Y si lo que nos interesa más es el mundo más práctico, más empresarial, vamos a poder hacer unas prácticas en empresa. Tenemos un montón de empresas detrás en la que hasta ahora nunca hemos tenido un problema de capacidad y demás. O sea, siempre hemos tenido bastante oferta en función de vuestras necesidades o vuestros intereses. Me gusta más la nutrición, me gusta más la parte tecnológica, me gusta más cualquier cosa. Podemos buscar una empresa que os acoja. Bien, la parte de Iniciación e Investigación, como os decía, tenemos muchas opciones porque aquí al final lo que tenemos que justificar es que estamos aprendiendo cómo se investiga. Podemos hacer una estancia en un grupo de investigación, bien sea dentro de la Universidad Politécnica, bien sea en otras universidades u otros centros que tenemos asociados, bien sea incluso dentro de alguna empresa, también lo hemos tenido, hay departamento de I más D de una empresa, oye, nos metemos allí y vamos generando una cantidad de horas. En este caso serían 360 horas dedicadas que son aproximadamente unos dos, tres meses de incorporación. Aquí lo que vamos a hacer es aprender técnicas, aprender cómo preparar un proyecto, aprender cómo desarrollar ese proyecto, es decir, las alternativas son muy variadas. También podemos hacer cursos que nos permitan, relacionados obviamente con todo esto y que nos permitan ir sumando las horas que necesitamos o combinar las dos opciones. Como veis, esta opción queda muy abierta porque lo que nos interesa es que os hagáis una formación muy a medida. Vamos a dar todas las opciones, un abanico de alternativas, pero que vosotros elijáis lo que realmente nos gusta más. Oye, mira, me apetece hacer el curso para tener la titulación de experimentación animal. Vamos a hacer el curso y esas horas las vamos a reconocer como parte de esta asignatura. Y la otra opción, el tema de las prácticas en empresa. Serían 360 horas de prácticas que son, como os decía, unos dos o tres meses. Aquí tenéis una pequeña visión de todas las empresas con las que trabajamos, de todo tipo, desde empresas más relacionadas con la alimentación, servicios ganaderos, análisis de datos, certificación, granjas como tal. Es decir, tenemos un montón de opciones en función de lo que os vaya a gustar, incluso parte relacionada con insectos. Es decir, sea la especie que sea el tipo de producción o la parte de la cadena de valor que hablaba antes, donde queráis, podemos encontrar una empresa que se os ajuste, robótica, cualquier cosa, no hemos tenido ningún problema. Una parte interesante, perdón, que me dejaba aquí, es que las prácticas sabéis que dentro de la universidad politécnica son remuneradas en torno a unos 5 euros por hora como mínimo, que siempre se puede pedir más a la empresa, pero bueno, en torno a una cosa así. Eso implica que si hacemos la contabilidad de las horas, implica una remuneración en torno a los 1.000, 1.200 euros dentro del máster. Supone aproximadamente la mitad del coste del máster. O sea que realmente si optamos por la opción de las prácticas en empresa, la mitad de la matrícula la tendríamos cubierta casi con lo que vamos a recibir de las prácticas, además de incorporarnos a una empresa y hacerlas por. Es una cosa bastante interesante. Bueno, luego un poco pensando también que a lo mejor alguno de vosotros está trabajando mientras hace el máster, que es una cosa que ya nos ha pasado, está pensado también para que sea compatible. Entonces, es un máster que tiene horario de tardes, normalmente de 4 a 8 de la tarde todos los días, pero claro, hay una parte de prácticas de laboratorio de actividades presenciales que tienen que ser sí o sí. ¿Cómo hemos hecho? Pues, estos días, estas prácticas las hemos concentrado entre 5 y 6 días por cuatrimestre, 5 y 6 días en el primer cuatrimestre, 5 y 6 días en el segundo, en el cual vendríais durante un viernes de primera hora a última hora tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque los otros días, de lunes a jueves y las semanas que no haya prácticas, las clases se pueden seguir en streaming a distancia. Es decir, yo estoy trabajando en una ciudad que no es Valencia, bueno, puedo conectarme por las tardes en directo a las clases, intervenir y hacer un seguimiento bastante bueno, afortunadamente la tecnología nos lo permite a día de hoy, se hace el seguimiento a distancia de las clases y solo tengo que venir aquí presencialmente durante 5 o 6 días, por cuatrimestre que es mucho más fácil en el caso de estar trabajando para poder encajarlo. Los que estáis aquí siempre os recomiendo presencialmente, se aprovecha mucho mejor y es mejor alternativa ya que estamos y podéis, siempre os aconsejaría que estuvierais, pero se puede hacer una cosa realmente híbrida para compatibilizarlo con el trabajo. Bueno, y esta alternativa os puede interesar a algunos que es la posibilidad de tener un doble título entre el máster de ingeniero agrónomo que se imparte en la propia universidad y el máster en ganadería de precisión en el cual, obviamente, cuando ya habéis cursado el primer curso del máster de ingeniero agrónomo, en el segundo curso, si elegís las asignaturas que encajan con el máster de ganadería de precisión, solo tendríais que hacer un crédito de más, que sería la asignatura esta de retos en la que interactuamos con las empresas, que resolvemos un poco los problemas que tiene la empresa y el segundo TFM. Obviamente, cada título de máster tiene que tener su TFM. Pero creo que aquí lo interesante está en que solo con 13 créditos más tendríais dos títulos. Yo sé que es complejo hacer dos trabajos final de máster en el mismo año, es un pequeño esfuerzo, creo que para lo que pagaría esto porque saldríais con dos títulos en lugar de hoy. Bueno, aquí simplemente os daba la página web del máster donde está toda la información y está todo enlazado para ver con más detalle y con más calma quiénes somos, cuáles son los profesores, las asignaturas, el programa, incluso tenemos el enlace a los horarios ya del próximo curso y los enlaces a la inscripción y el contacto un poco con las empresas y demás que tenemos. Y bueno, esto es el máster, pero ¿qué viene después? Pues os empiezo a decir ya un poco la experiencia que tenemos de estos años. Todos los exalumnos o la gente que ha estado trabajando en el máster está trabajando ahora mismo. Tenemos una ampliabilidad muy alta a todos los niveles, desde empresas tecnológicas, en empresas biotecnológicas, incluso dentro de las granjas, incluso en empresas que dan los servicios y que integran un poco toda esta parte. Ahora mismo, pues como os digo, casi todos los alumnos han estado trabajando en una u otra y ahora la mayoría siguen trabajando en algún sitio. Algunos que han venido de Latinoamérica han estado haciendo experiencias laborales aquí y se han vuelto. Otros se han quedado, otros se han vuelto directamente, pero vamos, que toda la gente que ha pasado por el máster ha tenido la oportunidad de introducirse en el mundo laboral, cosa que nos alegra mucho. Estábamos convencidos de que este perfil, esta formación, no existía prácticamente en todo el mundo, pero desde luego no existe en España y en Latinoamérica. Este perfil de gente que entiende de las tecnologías, biotecnologías aplicadas a la ganadería y que estábamos cubriendo un nicho que no existía hasta ahora y efectivamente el tiempo nos está devolviendo un poco la razón aunque llevemos solo dos promociones, pero sí que es verdad que la gente está trabajando. Y bueno, hasta aquí un poco la parte así más general que os quería presentar. Tampoco os quiero aburrir, ya 20 minutos me parece bastante y ahora si tuvierais alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, sin problema quedo a disposición. Y si os surgiera posteriormente cualquier duda, también os puedo, bueno, os puedo pasar el correo del máster que es mugp arroba upv.es y sin más. Ahmed, you're asking if there is going to be a translation available. I have to check whether this is going to be available from the university, but what it's important is that the máster is only taught in Spanish. We have some seminars in English and so on, but you should know Spanish to come follow the máster because it's expected to be held in Spanish. Os voy a pasar también un poco la dirección de correo en la que normalmente os contestaré yo, que es la dirección directa del máster por si os surgiera alguna duda, alguna consulta, alguna cuestión sin ningún problema. Y no sé si os queda alguna cuestión a resolver. Luciano, estás abriendo la mano, lo que no sé si te puedo permitir hablar. A ver, permitir el micrófono, sí. Sí, si activas el micrófono ya deberías poder hablar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Yo soy Luciano, yo soy argentino, soy comunitario y tengo el título de ingeniero agrónomo, el título de grado. Quisiera saber si a mí me serviría mi título para poder cruzar el máster. Si tengo que hacer una homologación o simplemente haciendo un apostillado, puedo viajar a España y hacer el máster en ganadería de precisión. En principio, si es el grado en ingeniería agronómica, yo creo que solo tendrías que hacer el apostillado. De todos modos, esta información de los requisitos para extranjeros y los pasos que hay que ir dando está disponible. Voy a buscar y os voy a pasar el enlace porque es verdad que a veces es un poco liosa, pero en principio es bastante sencillo en tu caso. Sabiendo que es un grado en ingeniería agronómica es una cosa bastante sencilla. Admisión. Vale. Te voy a pegar el enlace en el chat donde está el... A ver, aquí estamos. Aquí puedes consultar exactamente todos los pasos. Lo digo porque también seguro que si te lo explico me dejo algo. O te voy a poner alguna información que hay. Entonces aquí está todo como muy claro. Simplemente es legalizar el título o certificarlo. Perfecto. ¿Y el máster es habilitante para trabajar allá o el máster en ganadería de precisión? A ver, los másteres habilitantes aquí habilitan para determinadas profesiones. El máster en ingeniería agronómica sí. El máster en ganadería de precisión en principio no es habilitante porque no existe la profesión de ganadero de precisión. Entonces, no es un máster definido como los habilitantes de la UPV. Es un máster simplemente profesionalizante. Bárbaro. Pero igualmente la salida laboral para incorporarse en el mercado laboral en España no hay ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Como os decía antes, la gente que ha hecho el máster está, vamos, trabajando sin ningún tipo de problema. Perfecto. El problema es que en España hay algunas profesiones en las que, sí, solo puedes ejercer la profesión si tienes una maestría en esto, que son los másteres habilitantes, como puede ser una arquitectura, una medicina y cosas así. Pero la mayor parte de las profesiones se pueden ejercer sin este tipo de títulos. Claro. Te hago una segunda pregunta. El inicio de cada cursada es en el mes de septiembre de cada año, ¿no? Sí. Sí. Normalmente es durante la tercera semana, depende de cómo caiga, pero es el viernes de la tercera semana del mes de septiembre. Arrancan todos en las mismas fechas. Claro. Yo porque tendría que gestionar un poco el viaje. Entonces estoy viendo si puedo ir para septiembre de este año, si no, postergarlo para el inicio de la siguiente. Sí. Este año arrancamos el día 20 de septiembre. 20 de septiembre. Perfecto. También, bueno, para ti, para cualquiera que pueda estar en una situación parecida, si por lo que fuera, es decir, mira, yo es que no puedo llegar el 20 de septiembre y tengo que llegar dos, tres semanas después, ya nos ha pasado alguna vez, no hay ningún problema, como se puede seguir a distancia el máster, también podemos, podríamos encajarnos. Bien. Perfecto. Ahí, en Valencia, entiendo que la universidad puede ofrecer albergue para personas, digamos, tiene algún tipo de plan para incorporarse o para el tema del hospedaje, ¿viste o no? La universidad facilita el acceso a hospedaje, tiene varios sitios para poder acceder a pisos compartidos, hay una residencia universitaria dentro de la propia universidad, es decir, Alternativas Hay, es una ciudad muy universitaria, y en cualquier caso, si no, también a nivel un poco más interno del máster, sí que tenemos también algunos contactos que pueden servir también, es decir, bueno, en un momento dado también te podemos facilitar algunos contactos para buscar alojamiento. Perfecto. Buenísimo, Bárbara. Vale. Y veo aquí otra consulta de Ginés, que me pregunta, Ginés ya es viejo amigo, dice, para aquellos que trabajan y puedan seguirlo en streaming, ¿cómo se gestionan estos 12 créditos de aplicación práctica? Bien. Esto nos ha pasado ya, hemos tenido varios casos. Si tú estás trabajando, lógicamente no puedes hacer prácticas en empresa, en tu propia empresa, porque ya tienes un contrato, en este caso tendríamos que, tenemos la opción de entrar en la parte de elegir la iniciación a la investigación y bien hacer esos cursos o bien desarrollar un propio proyecto de investigación dentro de tu empresa o un plan de investigación, ¿vale? Porque lo que podríamos hacer es decir, bueno, mira, yo estoy dentro de mi empresa, en mi empresa estamos trabajando en este tipo de cosas, parece que podría ser interesante esto, pues de la mano nuestra, de cualquiera de los profesores que te hagamos de la tutorización, podríamos decir, bueno, pues vamos a desarrollar un plan de investigación, hacer una especie de simulacro de proyecto que luego se puede llevar a cabo o no, pero realmente te serviría como para entrar en este mundo de la investigación. Y he visto otro comentario, pero no lo encuentro ahora, aquí está en el chat. Vale, Julián, vale, en principio la información para hacer el doble máster, tendrías que arrancar siempre con el máster de ingeniería agronómica, toda la información está disponible en la escuela de agrónomos, o si no, si me mandas un correo yo te puedo dirigir sin ningún tipo de problema. Y no hay ningún tipo de choque de horarios, al revés, está pensado ya desde inicio para que sean compatibles. Lo que haríamos sería un primer curso del máster de ingeniería agrónomo y en el segundo curso de máster de ingeniería agrónomo cursamos las materias del máster de ganadería de precisión y ambas se encajan. No habría que cursar nada más y no hay ningún problema de horarios, ni de compatibilidad, ni de este tipo, porque ya están pensados adrede para que sean compatibles 100%. Bien, no sé si queda alguna duda más, alguna cuestión así genérica. Como os digo, cualquier cosa que se os ocurra en tres horas o mañana o la semana que viene, sin ningún problema lo podemos hablar, mandáis correo y o bien no tenemos una reunión, o por propio correo muchas veces se resuelven muy fácil las dudas. Si es así y parece que lo tenemos, tampoco os quiero robar mucho más tiempo, así es que poco más. Agradecer muchísimo desde luego el interés, la participación y el estar aquí y simplemente espero veros muy pronto, recibir noticias vuestras muy pronto. Así es que si no tenemos nada más, que parece que más o menos ha ido quedando claro, bueno, quedo a vuestra disposición y muchísimas gracias de verdad por acercaros este ratito, asomaros al máster y demostrar el interés. Aquí estaremos. Recordad que la próxima semana arranca el periodo de preinscripción, que nos quedan algunas plazas disponibles, así es que aquí estaremos. A ver, Luciano, importante, los enlaces, vamos a ver que lo he dejado antes. Aquí dejo el enlace donde está toda la parte de la inscripción, preinscripción y dejo también disponible, ay, perdón, esa es la página web y arroba.upv.es y os dejo también el correo del máster en el que me podéis localizar en cualquier momento para cualquier duda o cuestión. Confirma, Luciano. Vale, recibido. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Un saludo.